Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que se encuentren muy bien. Pues hoy hemos decidido venir aquí al templo de Artemisa Sardis en Manisa. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Vení nene. Pues eso amores, no es que yo sea conflictiva, pero es que normalmente si tú estás parada en un sitio, lo más normal y lo más cordial es que tú pidas permiso para pasar. No que pases por el lado de una persona y la empujes. Mírenlo a él. Entonces ha pasado el señor, no ha pedido ni permiso ni nada. Él ahí muy... voy pasando que viene el caballo de Troya y me ha dado un empujón que vamos. Miren qué bonito está este lugar. Eso sí, ustedes tienen que tener mucha imaginación cuando vengan a estos lugares. Pues entonces, digamos que... Van a decir que solamente estoy viendo columnas, solamente estoy viendo construcciones derrumbadas. Pero hay que imaginarse lo que había en aquellos tiempos. ¿Han visto qué bonito? Porque aunque todos parezcan iguales, es mentira. Nosotros hemos visitado muchísimas ruinas, bueno, ustedes lo saben. Hemos visitado Priene, hemos visitado Altemisa, hemos visitado Atenas, hemos visitado Zeus y ninguno tenía eso. ¿Verdad que sí? Ahora ustedes me dirán, hija, pero es que tú ves como las ratas, tú ves como los animales, como los ermitaños. Porque nada más te gusta ver estos lugares. Pues yo qué quieres que les diga, mis amores, a mí me encanta ver estos sitios. Y si es cuando no hay nadie, la tranquilidad es maravillosa. Yo les tengo que decir algo. Yo me subo a todos lados. Bueno, ustedes están viendo que yo me subo a todos sitios, pero yo no sé lo que voy a dar. Miren esto. Y es mini, es pequeñito. Yo ya he subido, pero ahora yo no sé cómo caramba. Yo voy a bajar de aquí. ¿Por qué? Él es el señor de las piedras. Va recogiendo piedras por todos lados. Me tiende la casa llena de piedras. Luego me dice, llévala España, llévasela mami, llévasela a los niños. Y los niños cuando ven todas las piedras me dicen, hoy quiero eso. Pero bueno, eso no lo puedo hacer. Aquí es bonito. ¿Saben lo que no he visto todavía? Que estoy loca por ver aquí en Turquía. Que seguramente lo hay. Solamente hemos ido a uno. Que tenemos el video. Que era la cueva de Zeus. Pero a mí me encantan las cuevas. Me encanta meterme en las cuevas. Y mi madre me dice, un día te vas a perder por una cueva y no hay quien te va a encontrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Foto? Foto. Vídeo. Mírenlo a él. Con esas patas largas y flacas. ¿A dónde él cree que va a ir así? Ahora vamos a ver cómo este, él se va a bajar de ahí. Con esas patas largas y flacas. Claro, ustedes mis amores dirán, hija, ¿por qué tú le dices patas largas y flacas? Pero es que yo se lo digo de cariño, mis bombones. O sea, yo a él no le digo nada en plan ofensivo ni en plan, digamos, amar. Yo todo lo que le digo es de cariño, igual que a los niños. Le digo ratoncito. Le digo unicornio de cuatro patas. Es que yo les invento una cantidad de dicharacho. Quiero ir hasta ahí arriba, hasta esto, esto está allí. Él va a subir. Ahora ustedes van a ver cómo él va a bajar. ¡Ah! ¡Ay, parece un encarabajo! ¡Esto no es creyente! ¡Oh, Dios mío! ¡Big! Es demasiado grande, eso es muy peligroso, eso es una locura. ¡Venga, baja allá! ¡Vaya, es un juego rollo, ¿no? Sí, claro. Sí. Él también lo mismo. Él te puede subir, pero después para bajar. Sí, recuerdo que fuimos al castillo. ¿Cuál fue el castillo, nene? Castillo de Selchuk, ¿no? ¿Selchuk? Bueno, no me escuché nada. Bueno, pues fuimos al castillo ese. Y cuando hemos subido, él quiso subir arriba del castillo. ¿Y qué les va a contar a ustedes? Que él luego no sabía cómo coño bajar. ¿Qué te llamas, nene? Buen día. Pero ahora no terminamos. Retoldo está por aquí, ¿no? ¡Mmm! ¡Así me creíente! Buen día de retoldo está. Ah, claro. Pero ahora no hay. Está aún como verde. Está verde. Limón. Limón está ahora. Sí, ha sido. Pero ahora no terminamos. Retoldo está muy bien. él se come todo lo que encuentra por ahí, él se lo come, ya le he dicho yo que un día se va a envenenar comiéndose algo que no es está haciendo un solazo, amores, aquí ya son casi las 5 de la tarde, más o menos de Izmir aquí a, de Izmir a, yo tengo la lucha con la pronunciación, yo no sé si es Izmir, si es Izmir bueno, ustedes no me hagan caso aquí que los voy a pronunciar de cualquier forma pues de Izmir a Amaniza es una hora en coche, pero el sol está que raja la tierra que fresquito más bueno está siendo aquí, nos hemos encontrado este árbol y está de maravilla no es tan grande el templo, es más pequeño que otros que hemos visto, pero bueno está bastante bien ustedes siempre me ven así, pero es porque yo no sé si es que nos pasa a las que tenemos a las que tenemos ñatas, pero yo les heredé de mi madre, yo no sé si eso es hereditario o no pero bueno yo lo he cogido a mi madre, que siempre nos suda la nariz no nos suda otra parte del cuerpo que nada más no sea la nariz miren qué bonita más bonita, qué vista más bonita tiene de aquí nene, 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 foto mamá, la ducha ah, vale, la ducha vamos a verlo vamos a ver madre mía sí, sí, sí yo no sé si ustedes han visto en Facebook y a veces, si sale en Facebook, sobre todo en Instagram que es por ahí, por la China, por Japón, que salen videos que están como, digamos, ahí cómo le puedo decir, están a una gran altura una súper gran altura pero están como en un puente estilo que es así de cristal donde pisan y que se ve todo por ahí para abajo yo no puedo con eso esto vendría siendo como estilo de aparte de los baños, como bien aparecía en el cartel es también como la sauna ¿saben la sauna? esto que se meten en los cuartitos ahí a sudar y a sudar y a sudar con todo el vapor si yo pongo a nene en una de esas saunas nene me desaparece pero bueno, esto ahora aquí donde vamos a entrar era la sauna de aquellos tiempos madre mía yo es que imagínense uno con un baño así Dios mío yo soy amante a lo grande a mí me encanta todo lo que son las habitaciones y todo lo que son los baños enormes enormes míralo a él, ya le está subido él se cree él se cree que él es un rey en el trono bueno, la reina y el rey miren lo inmenso que es y no saben el olor tan rico que hay lo tienen súper bien limpiecito no, 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 no Bueno, amigos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Ha sido bonito. Sí, sí, me ha gustado. Ahora ya nos vamos de aquí ya. No sabemos si vamos a caminar un poco al centro del pueblo, pero si es así la seguiré grabándolo un poquito, como es el pueblo. Bueno, pues la ciudad está lista. Y si no, pues hasta aquí dejamos el video, mis amores. Y les mandamos un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias por vernos. Que la bendición de Papá Dios nos haya dado en sus hogares. Y nos vemos en el siguiente vlog. Bueno, nos despedimos finis. Pero si caminamos al centro, les seguiremos mostrando. Buen video, Mira. Gracias, amigos. Hasta luego. Belki no finis, Belki finis. Eso. ¿Han visto cómo me entiende? Yo hablo español y me entiende. Y al final hemos decidido, amores, caminar por el centro de Manisa. Haremos un cortito recorrido porque ya es súper tarde. Según tengo entendido, aquí en Manisa es donde está uno de los centros grandes de, bueno, lo que llamamos nosotros, manicomio, centro psiquiátrico, etc. Como quieran decirle. Es, es bonito. Hasta ahora lo que veo es bonito. Eso sí, no es como Esmir, como el centro de Esmir. Claro, no es una gran ciudad. Pero es muy bonita y es muy famosa y muy reconocida por el Kofpe. Sí. ¿Por qué? Sí. ¡Octel! 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 Ahora mismo no lo necesito. ¿Qué vendría haciendo un...? ¿Qué vendría haciendo? ¡Octel! 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 Pero me he dado cuenta que la gente aquí también es súper amable y súper simpática. Al menos no se te queda mirando en plan mal. Y te saludan inclusive sin conocerte por la calle. Miren qué bien está este lugar. Las cosas súper baratitas. Vamos a ver que le encuentro los bichitos por aquí. Hay muchos lugares donde hay mucha bisutería. Así que si eres amante de la bisutería, pues aquí también de la bisutería. Y tanto de las cositas así... ¿Qué decimos? No son grandes cosas, pero para un regalito, no sé, para un obsequio, para un recuerdo, pues es estupendo. Y súper barato. Hay cosas muy económicas que valen muchísimo la pena. Yo cada vez que vengo a estos lugares vengo directo a los pendientes. Aunque... No quiero ninguno más. Bueno, siempre digo lo mismo. No quiero ninguno más y... Tú me lo das y yo lo cojo. Y ahora me toca... A lo mejor voy a llamar a bichitos porque por lo menos lo que es la nena es muy complicada a la hora de comprarle algo. Porque no es de las niñas que les gusta todo. Entonces ella es muy selectiva. Ella tiene que ver que realmente le guste eso que se le va a comprar. No es como el nene, que el nene tú lo que quieras, pues él... Tú se lo llevas y él te lo acepta. Pero la niña es más complicada. Miren los esmaltes de uñas. No sé el tiempo de duración que tengan y demás. Pero están súper económicos. Solo dos salidas turcas. O sea, menos de un euro. Está bastante bien. Y si eres de las que no eres muy... Así, experta. O muy... Que coge demasiada lucha con las uñas. Y te da lo mismo. En plan, digamos, que... Te las pintas de un color, mañana de otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues va muy bien coger estos esmaltes de uñas que son económicos. Miren estos monederos que bonitos son. Y estos monederos por 15 líneas turcas están perfectos. Al final y al cabo, si no eres una de las personas que tampoco cogen mucha lucha con el estilo de monederos y demás. Hombre, está bastante bien. Y estamos en tiempos... Estamos en tiempos de ahorro. Miren qué bonitas las argollitas. O los aritos, como ustedes le llamen en sus países. Estos son los que más me gustan. Son preciosos. 60 líneas turcas. Y ellos no. No los voy a coger al final porque por 60 líneas turcas ya tengo demasiados pendientes. Y con 60 líneas turcas me cojo un pack de Coca-Cola. Oye, como los tiempos han cambiado, mis amores. Uno que antes no estaba pensando en esto. Uy, mira estos qué hermosos son. Uno que tiempo atrás no estaba pensando en estas cosas. Y ahora ha llegado el momento de ponerse realmente serio. Ya uno no piensa como juventud. Ya uno tiene que pensar ya como madre irresponsable de casa. Uno no se puede gastar ese dinero cuando te sirve para un plato de comida. Y estas cositas son chulas que les voy a llamar a los pequeños para que me digan cuál les gusta. Porque los pueden coger en cualquier sitio. Bueno, ya me dijeron cuál era la que les gustaba y le he cogido dos. Por lo menos para sus mochilas escolares y demás. Son bonitos y son cositas que por lo menos yo allí todavía no he visto. Así que les llevo un par. Y miren este parque que tranquilo es. Es una de las cosas que más me gusta a mí de aquí. Los parques. Porque son muy tranquilos. Ves muchas familias haciendo picnic. Muchas familias jugando con sus niños, etc. Y he visto que por los alrededores solo hay café donde están la mayoría hombres. Porque ustedes saben que los dueños de los cafés son los hombres. Teniendo un café donde está arlujado. En eseong Yupis es un poco lo mismo. Enese de que sois y el�jado como su juicio. del agua pues para mí eso es un tranquilizante los parques están muy bien cuidados forestalmente realmente yo no puedo pasar por un sitio donde yo veo algodón porque es uno de los recuerdos que más me trae de Cuba entonces yo cada vez que veo un algodón de azurca yo me lo tengo que estar llevando y mire que tenemos aquí Suleiman el Magnífico yo no sé si ustedes vieron la novela del Sultán Suleiman a mí me encantó es una de mis novelas preferidas aparte de El Mar Negro y lógicamente y de Tezquilat pero el Sultán Suleiman la Sultana Hunren si ustedes han visto la novela también déjamelo en los comentarios miren qué bonito dicen que uno de los sultanes más poderosos que existió en el tiempo otomano aunque también hay que decirlo la interpretación del actor Halit en esta telenovela fue fenómeno la Sultana Hunren la autriz también que es media turca, media alemana también un pedazo de actuación que hizo para mí es una de las mejores novelas más bonitas luego está la Sultana Kosen que es así no lo he llegado a ver si ustedes las han visto díganme qué tal es aunque ya mis amores ya que estamos hablando mis bombones de telenovela que es uno de los fenómenos que nos ha llevado a visitar Turquía por supuesto que no les voy a faltar recomendar que vean si no lo han visto Neneke Tezquilat una de las mejores la perfecta para mí o sea yo vivo enamorada de cualquiera de las tres temporadas que ha habido de esta serie bueno mis amores ahora ya nos vamos para la casita vamos a ver donde hemos dejado el coche porque estaba todo a full y no había donde aparcarlo y les damos las gracias por vernos les mandamos un super beso un super abrazo que la bendición de papá deus sea acá en nuestros hogares si estás viendo el video y no te has suscrito por favor suscríbete te lo agradeceríamos mucho Nene ahora tú amigos estamos creciendo a la medida que amamos hasta la vista un fuerte beso mis amores y nos vemos en el siguiente vlog y que no se les olvide mis amores compartir si les ha gustado darle un like dejarme en sus comentarios todo lo que ustedes opinen que siempre los comentarios son bien recibidos y ahora si ya nos vamos nos despedimos por hoy hasta el siguiente video